La leche de búfala o leche bubalina hace 20 años se la consideraba inadecuada para la producción de derivados lácteos. En Planeta Rica, Córdoba, se rompieron todos los esquemas, pues se estableció la primera fábrica de derivados de leche de búfalo. Mayra Alejandra Cardoso nos habla de las ventajas nutritivas y de la variedad de productos que procesan allí. La capacidad de alimentarse de maleza, la resistencia al suelo húmedo y la larga vida productiva hacen de los búfalos una especie con múltiples ventajas para su cría y que cada vez tome mayor auge en nuestro país. El alto valor nutritivo y de sólidos totales de la leche de búfala también han permitido posicionar al búfalo como la segunda especie en producción de leche a nivel mundial. ¿Por qué seleccionar la leche de búfala? Por sus innumerables bondades a nivel funcional, tiene un sabor ligeramente dulce, tiene un contenido de grasa muy particular que le permite obtener rendimientos muy altos a nivel productivo, tiene un contenido alto de proteínas, vitaminas, que la ponen en ventajas competitivas frente a los otros derivados lácteos que se pueden conseguir en el mercado. Se estima que en Colombia se produce alrededor de 1.200.000 litros de leche de búfala mensual, llegando a ocupar el tercer lugar dentro de los países de mayor producción en América. De acuerdo a sus características de asimibilidad, es tres veces más asimilable que la leche de vaca debido a la ausencia de los beta-carotenos. La búfala puede o tiene la posibilidad de degradar este pigmento y convertirlo en vitamina A. De esta manera la leche se vuelve más asimilable y sus derivados lácteos también tiene un contenido más alto de vitamina, tiene un contenido más alto de proteína, que la pone en ventaja competitiva frente a la leche de vaca. El futuro de los alimentos funcionales como la leche de búfala es prometedor, ya que la preocupación por la salud conlleva el aumento de la demanda por parte de los consumidores. A nivel de producción se habla de que la leche de búfala está en el segundo puesto en cuanto a volumen respecto a la leche de vaca, hay una tendencia en alza en estos momentos hacia la producción primaria de la leche de búfala. Esta industria es la primera productora de derivados de leche de búfala del país y se ha establecido en Planeta Rica debido a que el departamento de Córdoba posee la mayor población de búfalos del país. Primero que todo a nivel nacional no tenemos una planta que produzca derivados lácteos de la leche de búfala. El sector donde estamos ubicados tiene un alto volumen de producción, por eso se visionó y se instauró el proyecto mediante la elaboración de derivados lácteos, aprovechando todas las bondades y toda la parte funcional de la leche. El producto bandera que es el mozzarella, verdadero mozzarella italiano, es de leche de búfala, tiene innumerables propiedades a nivel de la parte funcional, más asimilable, tiene un color blanco azulado, tiene un contenido de humedad bastante alto y permite prepararse en diversas preparaciones culinarias. Dentro del portafolio que búfalos ofrece, ofrece la línea de mozzarella que es el producto bandera empacado en líquido de gobierno. Esta es una mozzarella que manejamos cuatro referencias. Las referencias van de acuerdo a los gramajes. El silegini es una mozzarella de 20 gramos, el boconcini son mozarelas de 50 gramos, el oboline son mozarelas de 125 gramos y el proboline son unidades de 250 gramos. Adicional al mozarela elaboramos la burrata, la burrata es un producto artesanal con alto valor agregado, es una mozzarella rellena de crema de leche, hilos de mozarela, se utiliza en preparaciones culinarias y tiene un alto impacto a nivel de consumo en estos momentos. La tendencia mundial en estos momentos ha sido la producción de yogur griego por su parte funcional, el alto contenido de proteínas y su valor bajo en el contenido de azúcar. Adicional del yogur tenemos la producción de ricota que es donde aprovechamos toda la proteína que tiene el lactosuero. Tenemos el arequipe que es un producto único de acuerdo a sus propiedades de brillo, suavidad y textura, estamos hablando de una concentración de unos sólidos alrededor del 72% con un sabor bastante marcado y característico del derivado de la leche de búfala. Tenemos la producción de suero costeño, un producto autóctono de acá de la región y sus productos como el queso costeño, queso campesino que nos permiten hacer estandarizaciones del porcentaje de grasa y aumentar nuestros rendimientos en la cadena productiva. Todos nuestros productos tienen un sabor muy neutro porque son productos que van para preparaciones posteriores, ya el cliente decide si lo pone más dulce o si lo pone más salado. Es una gran sorpresa para nosotros que muchas personas estén interesadas en querer que nosotros le elaboremos el producto y sobre todo grupos empresariales tan grandes. Adicional a eso tenemos el proyecto de la exportación. Recientemente estuvimos en la feria de productos frescos en Chicago, con esto estamos abriendo el mercado en los Estados Unidos. Este producto tiene mucha aceptación, tal vez la curva de trabajo que nos espera en Estados Unidos es más suave que la que tenemos en Colombia, por lo que ya en Estados Unidos se maneja y se conoce el producto. ¡Gracias!